Cariño, quien nació de la nata, sin saberse coniente en su prima sesión. Tú eras para mí diferente, sin presa y agullía, tú serías mi amor. El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoro. El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoro. Si es preciso gritar, yo gritaré sin cesar. ¡Gracias! El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoraré. Un estredidad te quiero, y no puedo negarlo. Si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Gritaré sin cesar, gritaré sin cesar. El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoro. El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoro. El tiempo me rirá, la claridad, y yo te adoro. ¡Gracias!